Dulce María La cantante y actriz Dulce María generó gran polémica al postear en su cuenta de Twitter un mensaje de apoyo para la selección de Brasil, en el partido que enfrentarían con la selección mexicana de fútbol. Dulce contestó un tuit de un medio brasileño, los fans brasileños no ven la hora de ver el tuit de Dulce María apoyando a México, pusieron. A lo que la cantante respondió, pues, ¿qué creen? Que hoy le voy a Brasil, escribió. Ante este mensaje, se desataron cientos de críticas por parte de los usuarios hacia Dulce, esto debido a que no podían creer que no apoyara a México en uno de los partidos más importantes del Mundial de Rusia 2018. Ni un apoyo más a Dulce que se lo den los brasileños, ay ay Dulce, Tommy Reyes, arroba omitar, Juli 2, 2018 Dulce María se justificó diciendo, es porque dicen que a los que yo le voy pierden, finalizó. Por Edwin Hernández, Grupo Cantón, que triste que te vayas por un equipo que no es tu país de verdad, sonriendo con superioridad, sonriendo con superioridad, sonriendo con superioridad, cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa. México, Laura en corazón corazón corazón, arroba laura dulce o camuno, Juli 2, 2018 Triste, muere actor de El Señor de los Cielos, de Telemundo 3 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Foto, Kourtney Kardashian muestra cuerpazo con diminuto bikini asus 2 de julio de 2018 5 remedios para combatir las canas rebeldes 29 de junio de 2018 Video, Sebastián Ruggi estalla contra Neymar Jr. tras su triunfo 2 de julio de 2018 ¿Qué es el metabolismo y cómo aumentarlo tanto en hombres? 29 de junio de 2018 A Shakira no la perdonan, y la comparan con Bob Patiño de los Simpsons 1 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 Noelia enloquece a sus fans con ajustadísimos, leggings y blusa 3 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Fernando del Rincón sale del hospital pero sigue en estado delicado 2 de julio de 2018 Restaura la piel flácida del cuerpo usando estas 5 cremas 29 de junio de 2018 Sofía Castro le dedica mensaje a Enrique Peña Nieto Luego 2 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 Aysa González sufre bullying Tras intentar inspirar en bikini de infarto 3 de julio de 2018 Tras intentar inspirar en bikini de infarto 5 de julio de 2018